Bueno, amigas y amigos, estamos en la recta final del programa, y es un placer recibir, como siempre, desde la República Argentina a la licenciada Mónica Naranjo. Hola, buenos días, Gustavo, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá? Todas las personas que en este momento estén escuchando la radio, sea en Buenos Aires, sea en Montevideo, sea en Madrid, sea en Nueva York, no sé, donde sea, y que puedan comunicarse con nosotros a cualquiera de las redes sociales, o al 094-787-024-094-787-024, y nos diga una película que fue nominada para los Emmy, que nombró Mónica acá, se gana una camiseta de los de afuera no son de palo. ¿Qué te parece? Buenísimo, me encanta, divinas las camisetas, ya las vi. En este momento, última vez en el celular, 094-787-024. Creo que si lo hacen desde Argentina es 005498, y después le tienen que poner el 94-787-024. O sea, 005498-94-787-024. O sea que no hay ninguna opción de que ninguno queda afuera, están todas las redes, así que el primero que llame ya, se lleva la camiseta. Así que bueno. Buenísimo. ¿Está? Y bueno, recién venimos de Pichos Traneo, que es un genio, y ahora viene la licenciada Mónica Garancio, que nos va a hablar de... Vamos a hablar de dos pelis que son como muy controversiales. Explota Explota, que es de un director uruguayo, y Sucker Punch, que es de Zack Sinder. Una peli es del 2011 y otra es del 2020. Y a pesar de que son recontra distintas, no tienen nada que ver, las criticaron lo mismo. O sea, le dieron un palo para que tenga. Ahí va, hablando bonito. La crítica las destrozó. Pero como uno tiene que ver también un poco sus gustos, y no solo si gana premios, o si gana Oscars, o si gana Emmys, está bueno ver un poco de cosas así, como distintas. Porque a veces una peli tiene 800 premios, y después la vemos y uno es un embole, ¿no? Entonces está bueno ver una cosa distinta. Primero te quiero hablar un poco de lo que es Explota Explota. Mío, la Rafaela Carrá. Cuando yo era chiquito me encantaba Rafaela Carrá. Después no entendía nada, porque claro, era la música que pasaba en aquella época, ¿viste? Sí, y súper controversial, ¿no? Acá, bueno, con ahora que murió Rafaela, tuvimos un par de semanas muy intensos con mucha música de Rafaela, y mucha gente que canalizaba las canciones. Y pensando en eso de que, si uno se pone a escuchar un poco las canciones, pero, ¿viste que hay hits que son tan hits que no le prestas atención a la letra? ¿Qué las canta? Sí, 0-3, 0-3, ¿no? Pero cuando uno le empieza a prestar un poco de atención, y pensás en la época, es como súper controversial, ¿no? Súper, como que rompe un montón de cosas. Yo escuché el tono que le quisieron dar a las canciones, ¿no? Como que ya se fueron un poquito más de mambo, y como que le quisieron dar un tono de transgresora, en cierto momento. Pero yo creo que en cierto punto sí, más allá de uno de... Lo fue, ¿no? Sí, yo creo que sí, de todo ese apoyo que tuvo ella y ese de vuelta con toda la comunidad gay de la época, porque ahora... Y la comunista también. Claro, ahora somos todos libres y hicimos lo que queremos, pero en esa época no era tan así. Entonces, me parece que está bueno también ponerse a ver que son hitazos, que los cantamos de memoria sin pensarlo, cuando vemos las letras, son sensacionales. No tan sensacionales la película. No, no. Porque tiene muchas fallas. Tiene muchas fallas. Tiene eso de que las canciones son de Rafaela, por lo cual estás medio tarareando, y la pasás bien cuando ves la peli, y la verdad que es divertida, porque las canciones, las conocemos todas, son súper pegadizas. Es un musical, con estructura clásica de musical. Si estudiás cine, vas, y si un musical es así, bueno, no es un musical. Pasan cosas en el guión, y de golpe están todos bailando. Los personajes no son conscientes de que están bailando, ¿no? En ese tipo de secuencias. Es como parte de la historia que se va llevando al estilo musical. Para los que no tienen ni idea de qué va la película, no es la historia de Rafaela. Es una historia, un guión escrito, en el cual se va acompañando con la música. Las canciones están medio expuestas, como, bueno, acá hay que poner esto, entonces el guión se escribió. Se siente como que el guión está escrito para que las canciones entren, y no tanto como que entran fluidamente, ¿no? O sea, quisieron hacer un hit. Quisieron hacer un hit en base a las canciones. Claro. No la vi la película. No la vi, pero acá... Lo que me está diciendo es que hicieron la película en base a las canciones. Claro, sí, es como que... Es lo que se siente, que dijeron, bueno, tengo todas estas canciones divinas, vamos a hacer una historia en la cual entren bien. Es una comedia, entonces hay temas que se podrían profundizar que son livianitos. Habla mucho de lo que es la censura de los 70, de que te miden la pollerita, de todas esas cosas que no se podían dar en televisión, y todo eso que era controversial, pero no lo profundizan demasiado. Es como un tema que está ahí en el medio de una historia en medio de amor, que tampoco se profundiza demasiado. Es un poco como una comedia liviana para ver toda la familia divertirse y escuchar las canciones que están buenísimas. Me gustó mucho la dirección de arte, la paleta de colores, los colores brillantes, y todo eso que nos imaginamos de esa época. Algunas secuencias bailes están muy producidas, hay una escena en un subte que está muy divertida. Lo que pasa, lo que tiene en contra, me parece, más que nada esta peli, es que en general a la gente no le gustan los musicales. ¿Viste? Es como que, uy, no, qué mono es musical. Y eso que se viene en baños ahora. Claro, y a la gente que le gusta tampoco es tan bueno. Entonces, como que, no sé si tiene un público en el cual vos decís, porque si los musicales no te gustan, no te va a gustar. Y si te gustan mucho, se queda medio pobre. Entonces hay que verlo más, no tanto como un musical, sino como una comedia divertida, sana, livianita, para pasar el rato, y que no tiene demasiadas pretensiones. El Samos, como dice un gran informativista, a otro ángulo de la información. Bueno, esto es muy gracioso porque es una peli del 2011 súper oscura. Todo lo contrario, todo lo que hablamos de Rafaela, de explota, explota, y de la diversión, y de los colores, y el optimismo, y la buena onda, y una lucha por la supervivencia, pero todo con alegría, nos vamos a Sucker Punch, Mundo Subreal, de Zack Signer, del 2011. Me dio miedo cuando vi esa imagen. Quiero hablar un toquecito del director, porque es un director súper controversial, al que conocemos de películas como El amanecer de los muertos, 300, Watchmen, El hombre de acero, Batman vs. Superman, y la polémica Liga de la Justicia, con la versión de 4 horas, que... Un embole. Es pesadita, la tenés que ver en un par de veces, a no ser que sea súper fan. 300 sería lo mejor, entonces... No, Watchmen, Watchmen es increíble. Sí, Watchmen está buena. A mí Batman vs. Superman, y Superman no es de mis... No es de mis superhéroes preferidos. No quiero sentir entre ellos. Me parece que no son pelis que tengan así como grandes aciertos, igual son nada, son tanques, van muy bien en taquilla y todo. Pero ¿qué pasa? Es un director que polariza un poco a la gente, ¿no? Porque es como que los críticos lo odian, lo destrozan, pero lo destrozan mal. O sea, todo mal. Y los fans lo aman, y destrozan a los críticos. Hay como una pelea ahí, ¿no? Entre sí, sí, no. El estilo de Zack Singer a mí me gusta. Es así como todo muy en cámara lenta, muy detalle, está bueno. La peli tiene mucho de eso. Tiene mucho del director, los planos largos, las cámaras lentas, los temas controversiales, pero fue un fracaso en la taquilla. Los críticos la hicieron pelota. La historia más o menos así finita es, una joven es internada en una institución de salud mental, debido a que su padrastro la incrimina, y la quieren someter a una lobotomía. Ahí conoce un grupo de otras chicas, y se crean como una realidad paralela en la que van a construir un plan de huida. Hasta ahí, más o menos. ¿Qué pasa? Es una visión totalmente patriarcal de un grupo de adolescentes totalmente sexualizadas, al estilo pin-up, en versión colegial, así que cuanto más así vas viendo los detalles, es más patriarcal todavía. La idea de un cabaret para llamar la atención de los espectadores. Entonces como que lo que dicen los críticos es que se basa en todas estas imágenes hipersexualizadas de adolescentes para tener el público y generar taquilla. Por otro lado, que me parece que está bueno, y ahí hay que quebrar una lanza un poco por otra visión diferente que la de los críticos, habla de lo que es una crítica social a las instituciones mentales, a la prostitución adolescente y a la violencia que hay dentro de esas instituciones. Si lo ves de ese lado no está mal. Lo que pasa es que, claro, te agarra toda esa parte de las chicas hiper hegemónicas, divinas, y en poca ropa, como para reforzar un poco esa problemática. ¿Está mal? Y no sé si está mal, porque en parte también es una forma de mostrar que eso existe de manera atractiva. Lo que pasa es que un poco vas como para atrás y para adelante. Bueno, estás mostrando lo que no te gusta, lo que estás criticando, pero lo estás mostrando de una forma que no aporta. O sea, entonces yo creo que eso es el mayor problema que tiene esta peli, que como que quiere plantear una problemática, pero la plantea dentro de la problemática, no se sale de eso. Vos sabés que hoy recibimos a la estrella de este programa, que es el Topo Gillo, que a quien le voy a contar el cuentito de las buenas noches, o de las buenas tardes, para quien lo escuché tarde, y se va a despedir, y después sería que nos veremos después del Topo Gillo con este Sweet Dreams. ¿Te gusta la idea? Perfecto. Vigamos a la gente condenados al descenso y a la descarga que vienen después de nosotros, que son dos programones. Así que vamos con el Topo Gillo, que lo recibimos, es una estrella el Topo Gillo. Totalmente. Le voy a contar el cuentito de las buenas noches al Topo Gillo, y después al Topo Gillo, después del Topo Gillo, tuerto, atenti, va a esta exclusiva que te metemos de nuevo acá, que estamos geteando un poco, metemos otra exclusiva, Emily Brooklyn, ¿no? Emily Brooklyn, algo así. Lo willing. Lo willing. Con Sweet Dreams. ¡Ah! ¡Qué bueno este tema!